Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mr. Brancito y aquí estamos de nuevo en la serie hardcore con Sonic Hola a todos Y hemos encontrado, como estáis escuchando, un spawner de skeletons Y bueno, como veis en el mapa, en el minimapa, estamos justo aquí debajo Y el cuadrado que veis es nuestra casa, los cultivos Y la verdad es que hemos tenido bastante suerte con encontrar esta granja porque necesitábamos muchísimo el tema del bombil Porque no tenemos ningún cultivo y ahora mismo estamos viendo de qué forma podemos acceder al spawner Sí, y más sin armadura Y más sin armadura, exactamente Vale, pues, si sueltas un cubo de lava no lo tienes Vale No, espera, es tan fácil como se ponen un testo por aquí y ya está Ya está, se están disparando entre ellos Sí, lo veo Uno tiene un arco encantado Uno tiene un arco encantado, tío Sí, lo veo No lo ha dropeado ¿Ya? No lo ha dropeado, tío Y bueno, para... vamos a ver lo que hemos encontrado ¿Qué hemos encontrado? Yo he encontrado dos libros encantados de Aquafinity, una cagada He encontrado más pumpkin seeds He encontrado el disco roto Que es el más difícil de encontrar el de Minecraft ¿Ah, sí? Sí, el disco roto es el más difícil Ah, pues guay Creo que es uno de los más difíciles No me hagas mucho caso, ¿vale? No me hagas mucho caso No sé Y ya está, bueno Excepto por el Aquafinity que es una cagada Bueno, da igual Bueno, ya Aquí tenemos una trampa de caída bien maja Y yo creo que puede caer Hacia donde están las granjas Para tenerlo Para tener ahí la granja de experiencia Sí, no estaría mal Estaría bien Y ya está Y tenemos ahí nuestra granja de experiencia Y lo del Bobbill Pues bueno Yo ya me he marcado el punto No sé si a ti te dará falta Sí, me lo voy a marcar también Vale Y ya está Y bueno, vamos a subir un poco A ver el tema de todos los cultivos que ha hecho Sonic Putres Sí, porque yo no he colaborado en nada Lo siento Putres No, espérate que estoy cojiendo Putres Putres total Vale Me quito esto Por dónde era la salida Por aquí, por aquí Por ahí, ¿no? Sí No, estaba por aquí arriba ¿En serio? Madre mía Sentido en la orientación Cero Sí, encima lo tengo marcado Eso es lo peor de todo Vale, ya, ya Yo también, por eso Es que No tengo comida Bueno, sí Un pan, pan Tengo pan Genial Esto es otra de las cosas que he hecho yo Vale Y bueno, esta es otra de las cosas que ha hecho también Sonic Que son las escalerillas para subir Y... Comodidad ante todo Comodidad ante todo, es verdad Y es de noche Pero bueno, se puede explicar un poco Bueno, hemos encontrado una Swamp Lamp Que está... A ver, ¿hacia dónde está? Hacia allí Está a 370 metros a partir de aquí Como veis, lo he marcado Y también hay un mini volcán Tenemos un poco de basalto Que a lo mejor lo haremos para hacer las paredes de abajo de la sala de maquinaria También he encontrado muchísimos árboles de estos Como veis, tengo aquí los de goma Que los vamos a necesitar, yo creo que lo que más Por el tema de los cables Es verdad Y las vacas estas, bueno Como veis, tenemos muy pocas Somos pobres Somos bastante pobres de momento Y ahí lo tenemos Esto lo tenemos que vallar Es el cultivo de todo lo referido al... A... Al trigo Y... Luego las cañas... Bueno, ya tenemos... Ya tenemos otra vaquita Y ya tenemos otra vaquita Anda Vamos en aumento Dos vaquitas, bueno Luego esto... Eso es lo malo, eso es lo malo Y bueno, pues la casa No sé si hemos hecho el techo No, no hemos hecho el techo Lo que sí que hemos decorado ha sido Poner aquí un cactus No sé, de decoración Y ampliar un poco el tema de los baúles Estos todavía están vacíos Yo voy a dejar los libros estos encantados Y... Va a llegar un momento en que Tengamos que poner a lo mejor un baúl De cosas encantadas Si no... Mola porque... Mola porque nos han dado En los dos respaldos Dos encantamientos de casco, ¿sabes? Y los dos... Creo que lo peor Podría haber... Podría haber cosas mejores, tío Sí, lo peor que nos podría haber tocado, ¿sabes? Ya Madre mía Suerte cero, pero bueno, mira Suerte cero En los otros spawners En los spawners del otro servidor que tocó No me acuerdo Lo único que sé Que en el otro servidor que teníamos Sé que en un libro encantado Me encontré fortuna, Andrés ¿En serio? Sí, en una mineshaft Joder Pues bien Suerte Estamos Y... ¿Y hoy qué queríamos hacer? Hoy queríamos tener terminado todo el tema de los cultivos La casa También encantamientos Deberíamos tener Hechos los encantamientos También podríamos Y la casa A lo mejor terminarla Lo que yo digo es que Para no gastar tanto Ponemos slabs Y ya está, tío Uff Quedaría bien Queda bastante bien Le tengo una versión a los slabs Que da miedo Vamos, yo a mí A mí me gustan No, por eso En una serie que tenía con el Tate ¿Te acuerdas que te di... Bueno, con un colega Teníamos... Da igual, tío Tú puedes decir nombres Teníamos una casa Que nos encontramos Y la quisimos ampliar Y el techo estaba hecho de... Slabs Pero no eran de slabs Eran como... Mira Si pones... No, no está Mierda Era, creo que Era el mod del Red Power Que podrías hacer Una sierra Y podrías Hacer como bloques Sí Medios bloques Que te suenan ¿Los conoces? Eh, sí Los... Sí, está aquí todavía Estaban hechos Estaban hechos Como con medios bloques Así, súper raro Mira, creo que los tenemos Creo que los tenemos por aquí Se lo puedo enseñar A mis suscriptores Y lo intentamos A los que nos están viendo Lo intentamos hacer Y no podíamos Y el Tate se pasó Quizá una hora entera Para hacer un cacho de techo Para que quedara un poco bien Sí, sí, sí Acabó hasta las narices De ahí nos fuimos directos al LOL Porque estaba... ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llaman? No me acuerdo Es que aquí tengo columnas de madera Columnas, columnas, pilares Sí, está al asado Sí, eran medios bloques No me acuerdo bien bien Medios bloques Eh, no me acuerdo bien bien ¿Cuál es? ¿Anti-Cover? No ¿Esto cómo se hace? Puede ser el cover Sí, con una hacha Con los covers, sí Anti-Cover, sí O sea, o panel O sea, con una hacha Con una... Eran cobblestone slab Mira Pero creo que eran estos Sí Que se hace con la hancha O y... Paneles triples, sí Se hacen con las... Con las hachas Es súper random, pero... Mira, para decorar también Sí Por eso digo Esto es lo más barato, tío Y no nos vamos a... A gastar tanta madera Vamos a dejar el bosque fatal Como que no nos sobra la madera Ya Ah Es que la casa... Podríamos hacer un poco cuadrada Algo de cristal, tío Arriba Ya, pero... Si lo pones con esto No podemos hacer nada de cristal Ah, es verdad Cierto Vale, pues entonces nada Lo quitamos Y lo ponemos de otra forma No sé Es que queda raro Sí Es que queda bastante random No sé A ver Hombre, si quieres Tago un techo de los míos Así en plan Rápido, sencillo Y fácil Sí, vamos De los cutres Sí No, es que me marco yo siempre Pero bueno No funciona, vale Mientras no nos... Se nos inunde la casa Ya está Pero bueno Pero... Te recuerdo ¿Quién me pidió que encontrara un spawn? Este lo he encontrado yo, pero bueno Sí, pero... ¿Pero en qué cueva De qué bajada De que mina? Vale, bueno Sí Ah Vale, sí Bueno, pues yo creo que vamos a perfilar la casa Y lo dejamos aquí Y en cuanto te hagamos todo el techo terminado Ya volvamos a grabar Sí Vale Bueno, pues hasta luego Hasta ahora Bueno Bueno, ya estamos de vuelta Y como bien dijimos Íbamos a reparar un poco Todo el tema de la... Del techo que teníamos No sabíamos... Estábamos discutiendo Cómo íbamos a dejar el techo Y bueno, al final A Sonic se le ha ocurrido Poner una cruz así de simple Y ya está Aparcado, ¿no? Sí, hombre Es lo más efectivo Para que entre un poco de luz Exactamente Y bueno Tenemos un poco de luz De todas formas Tenemos todas estas cristaleras Que tenemos aquí Pero queríamos darle Un bloquecillo al techo Y tampoco nos vamos a complicar la vida ¿Para qué? Claro, exactamente ¿Para qué? ¿Para qué? Esto es Minecraft Exactamente Entonces Como veis Tenemos aquí el spawn de skeletons Lo que queríamos empezar a hacer hoy Y ahora os comento Porque he dicho que aquí tenemos El spawn de skeletons Vale Lo que queremos hacer hoy es Una... ¿Cómo decirlo? Toda la maquinaria O a lo mejor el inicio de la maquinaria Para ello necesitamos Circuitos electrónicos Y necesitamos Lo primero que queríamos hacer Era el... Extractor ¿El? Extractor Eso, el extractor Que es el que tenemos aquí Para conseguir La máxima eficiencia En cuanto a las... A la rubber En cuanto a esto que tenemos aquí A la resina En la granja de skeletons Hemos hecho así un poco avance Entre comillas Porque ya tenemos La subida por donde van a subir los skeletons La caída por donde van a caer Y parece ser Que justo donde van a caer Es la entrada a la mina O sea que nos va a quedar perfecto Eh... También yo había pensado Que donde tenemos los zombies Eh... Lo que vamos a hacer es Una especie de... Se llama purificador Y... Ithos Labs Eh... Lo inició... Bueno, lo hizo hace poco Que la verdad Fue un diseño que me resultó Bastante interesante Y sirve para que Eh... Salgan los zombies Alrededor de la sala Y tú pues Los tengas controlados Y les des manzanas doradas Para que se conviertan en aldeanos Yo creo que es una buena idea ¿No Sonic? Hostia, pues ni lo sabía Bueno, si sabía que se podían hacer Pero no Ya que no tenemos Bastante profundidad Ni altura Ni nada por el estilo Para hacer... Para hacer la granja de skeletons Va a ser un coñazo hacerlo Porque la zona donde está Es bastante mala Rodeados de lava No, es que el purificador Es una... Es simplemente una sala Entonces tú lo... Por eso Tú lo llenas con slabs Y en los slabs no aparecen Pero donde no haya slabs Es donde van a aparecer Y se van a quedar encerrados Automáticamente Ya, eso mola Es que es eso Igualmente aunque quisiéramos Hacer el spawn Sería un coñazo Prepararlo todo Y arreglarlo todo Lo único malo es que vamos a tener Que ir de todas formas Al nether Tú y yo ¿Al nether? ¿Para? Sí Para hacer las pociones de debilidad Para convertir a los... Ah, es verdad Va a ser un poco coñazo Pero bueno Si vamos los dos a lo mejor Va un poquito mejor Quizá no mueres Exactamente Quizá no muero Y bueno Teníamos aquí para hacer El extractor Las cuatro drips up Eh... Yo puedo ir haciendo el... Cosillas varias Puedo ir haciendo el circuito, ¿no? Sí, tú mismo A ver Esto aquí Lo tengo por aquí Necesito seis cables Perfecto Eh... ¿Dónde estaba? Bueno, lo tengo por aquí Hay iron quemado ya Aquí Vale ¿Me das seis de rubia? Eh... Sí, está en el baúl Vale Joder, es que no tengo espacio, tío ¿Dónde puedo dejar... ¿Dónde puedo dejar toda la... Ahí hay un baúl vacío Toda la basura Aquí hay un baúl vacío Tranqui, aquí Vale Basura, basura, basura Basura, basura Mientras luego te acuerdes Es que tampoco quiero llenarme el inventario Vamos a dejar esto también Este cooper también Vale Y bueno, hemos tenido también La ocurrencia de crear este... Este horno de hierro ¿Cómo lo hemos creado? Pues... Lo vamos a ver aquí ahora mismo Hay dos formas La primera de todas Hacer el horno normal Como si fuera el de... Como si fuera el normal de Kubelzong Pero con hierro Que desde nuestro punto de vista Es el más caro Y luego está, pues... Este que tenemos aquí El diseño de abajo Que ponemos aquí el horno Y luego los... Los... Cinco de hierro Para hacer el cartel Y ya está Y nos sale Ese es el que hemos hecho Realmente es el más eficaz Sí, realmente es el más eficaz ¿Quién se va a gastar tanto hierro? Yo desde luego no Te sobran tres Claro Que quieras o no Si tienes que hacer muchos Cuando te tienes que poner En el tema de paneles solares Y toda la historia Se nota Se nota, se nota Sí Y... Bueno, ¿Qué haces? Tú el macerator Y yo me pongo con la batbox Eh... Vale Vale Vale, perfecto Bueno Bueno, voy a necesitar Si puedes ir explicando Más o menos lo que es la batbox Para que la gente se entere Bueno, básicamente es un... Almacenador de energía Así... Explicado Resumidamente Que... Después, más adelante Pasas un cable Y de esa forma Puedes distribuir la energía Simplemente Sirve para eso Almacenar Y distribuir energía Sí Y de esa forma Si no me equivoco Creo que no explotaban Las máquinas O... Mmm... No Teóricamente Las de bajo voltaje No Pero cuando ya subes De voltaje Porque digamos Las máquinas Están diferenciadas En tres voltajes Distintos Si no me equivoco Tres o cuatro No recuerdo bien Sé que está el bajo Que es para la batbox Que no hace falta Ningún tipo de máquina especial Si Luego está El mediano Que luego ya te hace falta Un converso A corriente media Si Y luego está el de alto voltaje Que tienes que pasar por un conversor De medio voltaje Y de bajo voltaje Si no Luego explota todo Si pero que eso Luego Hombre A lo mejor la gente Que todavía no esté familiarizada Con estos mods Habría que explicárselo Con más detenimiento Desde mi punto de vista Porque Es difícil Bueno pero eso Si Es difícil de entender Si Realmente si Pero bueno Eso A la que se ve Más o menos Como es Ya Empiezas a pillarle el truco Si Realmente Empiezas a pillarle el truquillo Fácilmente Yo aún me acuerdo La primera vez Que jugué A un pack de mods Así Del T-Kit Empecé a hacer máquinas Como un loco Empecé a hacer Pero Como un loco Y luego Vi que no iban Porque no tenía Ni puta idea de usarlas Y Si si Así de claro Y me cabreé Y lo dejé Dije Vaya mierda de mod Vaya estafa Que me han soltado aquí ¿Sabes? Si no Si si No tenía ni idea Y luego me empecé Un colega me empezó A decir Mira He descubierto una cosa Esto se hace así Esto se hace así Esto se hace así Y de esta forma No se que Y dije Hostia Ahora lo entiendo Y luego Me empezó a gustar el mod Y hasta que al final Pues juegas tantas veces Haces a este mod Que te lo aprendes Todo de memoria Claro Es que es Bueno Pero todo lo demás Al principio cuesta un poco Pero luego ya sabes Luego también hay que aprender Un poco el tema de las conexiones Y demás Pero bueno Eso da igual Pero bueno Siempre tienes que aprender Con los mods Siempre hay cosas nuevas Que ya tengo el extractor ¿Ya? Joder que rápido ¿A que si? Soy bastante rápido Tú todavía no tienes la badbox Es que no Estaba ocupado Estaba ocupado hablando Si tenemos Hace el generador este extraño A mi caso que no O lo hago yo Bueno Si quieres empezar el generador Tú mismo Pero Generar Hostia Te puedes creer Que no me acordaba De hacer cables En serio Es muy triste tío Ya no me acordaba Digo Uy Pero si Hacían así Necesitamos Un geotermal No 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 El generador Sí El generador Normal Y luego la batería Como se crea con tin Vale Si estoy creando yo Algunas baterías Vale ¿Tienes batería? Solo necesito tres Solo necesito tres Pero ¿Cuántas necesitas tú? Una Una no? Pues te hago otro Que ya está fácil Y necesito el cobblestone Para hacer el Para hacer el Horno Ah bueno Tenía cobblestone En serio No lo he visto Ven Te doy la batería Ahí la tienes Necesito cobblestone Para hacer Para no gastar tanto hierro Luego Hay que tener muy en cuenta Que para empezar En este mod Necesitas un porrón de hierro Y Conforme Conforme vas haciendo máquinas Se necesita un porrón de hierro O sea que Bueno Un porrón de hierro Y de todo Además Hombre Yo le digo a la gente Que tampoco hay que desesperarse Que yo creo que no hay que desesperarse Con este mod Que a veces Que a veces Algunos Sucumbe a ello Pero bueno A ver Realmente Este es un mod Que quizá cuesta Un poquito empezar Porque necesitas Todos los materiales Saber como se hacen Todo Tener que aprender Como funciona El tema de la electricidad Que no es difícil Pero bueno Tienes que aprenderlo Si no lo sabes Pero realmente Una vez que lo tienes cogido Por la mano Llega el momento Que Lo tienes todo Automatizado Y no tienes que hacer Nada Pero nada Y ir a coger minerales Para que Si tienes la quarry Y te llegan A tu casa Y se distribuyen A tu baúl Para que Ir a hacer No se que Para que Si está automatizado Si tienes no se que Si Que al final Es maquinaria Si Si al final Lo único que Acabas haciendo Es esperarte Para tener Para poderte hacer La mejor armadura Del juego Bueno Del mod Que es la Quantum La La quantum suite Si no me equivoco Ahora te lo digo De memoria Pero creo que Era la quantum suite Y ya está Es que no tienes Que hacer nada más Y aparcado ¿Dónde coloco el generador? A ver Espérate Que estoy pensando A ver La cosa es que Hay que tener en cuenta Que luego tenemos que bajar La corriente Cuando hagamos Si paneles Si lo tengo yo Pensado Pero Eso lo tienes que pensar A ver Teóricamente La pala Se me va a partir Ya A ver Ah pero tenías otra Si tenía otra Mi idea era poner Aquí maquinaria Ya que no hay mucha Y esta zona de aquí De recicladores La más amplia Todo de recicladores ¿No? Si Tengo privilegión Por ellos Si ¿No? Así que básicamente El tema De la Bat Box Tendría que estar Por Por aquí Si no me equivoco Bueno Mientras tú vas Tú vas haciendo cosas Yo les explico también Lo que tenemos pensado hacer Ya que tenemos Todo ya listo Y solo tenemos que colocarlo Queremos hacer también El macerador ¿Para qué sirve el macerador? Bueno Como veis Tampoco hace falta Muchos recursos Pero bueno El macerador sirve Más bien Creo que lo explicamos En el primer O segundo episodio Sirve para Los minerales Que tengamos Multiplicarlos por dos Es decir Hace polvo Por ejemplo De hierro Y ese polvo De hierro Viene multiplicado por dos Y bueno Multiplica los Los materiales Que nunca viene De más Bueno Si quieres explicarle El funcionamiento De la badbox Ya que está puesta Más o menos Bueno Si ya lo has explicado Tú bastante bien No pero me refiero Me refiero Ahora que está puesta Que les enseñes Cómo es por dentro El tema de salida De energía Y todo eso Ah bueno Vale Aquí tenemos Es que tampoco Hay que explicar mucho Sonic Vale Ya pero por ejemplo Mira si la abres Pues aquí Digamos Os dice la tensión Básicamente Donde pone el out El 32 Básicamente es de Bajo voltaje Puedo almacenar 40.000 de energía Que básicamente Ahora al principio Puede parecer mucho Pero Está la mejora Que es de 180.000 Hostia Ahora lo digo Lo digo de memoria No me acuerdo La MFE Emite full Vale Tengo Podemos hacer una cosita Que podría estar Bastante interesante Para enseñar un poco De redstone Podemos poner aquí Encima Una luz Una lámpara De redstone Que Y esta badbox Ahora mismo La tengo Hecha Para que emita Energía O sea que emita Energía de redstone Cuando Cuando esté llena ¿Entiendes? Y podríamos hacerlo De esa forma Tú mismo Podríamos hacerlo De esa forma Entonces Podríamos poner una luz Y cuando esté llena Pues que nos lo indique Que está llena O a lo mejor Podríamos poner Que cuando esté Partialmente llena O lo que sea Para saber Bueno pues básicamente Mira si entras aquí Por aquí El cable este Digamos para Dar energía Tenéis que poner el cable De esta forma Básicamente Que el puntito este Este Sea por donde Si Sea apuntando Para donde Tiene que salir la energía Si no Si no hacéis así La La vagina no funcionará Si No va a funcionar Y el generador Me parece que lo podemos colocar Al lado de la badbox Y llega la energía Y ya está Si da energía Vale entonces Y donde lo coloco aquí 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 mismo Si si Perfecto Vale pues Generador Y ahora por ejemplo Pones dos de carbón Vale y aquí tenemos La energía que va subiendo Como veis Sube bastante rápido Con el carbón Y dependiendo del material Que metamos Pues subirá De una forma u otra Toda esta energía Que está almacenada Hay que tener en cuenta Que no se pierde A no ser que haya Una máquina conectada Que es lo que vamos a hacer Ahora con el extractor Si Ya lo tienes preparado Ahí Lo coloco aquí Si ahí mismo Ya he dejado expresamente Dos cables Más o menos Y del extractor También vamos a enseñar La peculiaridad Esta que teníamos Con Con la Empezamos ya con No No lo hagáis con eso Vamos a enseñarles lo de la Lo de la madera Sí Mucho mejor Enseñáselo Vamos a coger un poco de madera Y luego metemos esa Que va a ser mucho más eficiente Pues bueno Lo de la madera Se puede utilizar para cualquier cosa Pero una de las cosas Que se utiliza con mayor regularidad Es para meter en el extractor Y sacar Como vamos a ver ahora Va bastante lento Además muchísimo Una mejora o lo que sea Pero bueno Sí Un overclocker Exactamente Un overclocker Un overclocker Exactamente Y bueno Vamos a ver Que la curiosidad realmente Parece que solo se A la derecha Os salen cuatro Os salen cuatro slots Digamos Y teóricamente Tendría que dejar solo poner cuatro Pero La peculiaridad de eso Es que puedes llegar hasta que Que son nueve Diez overclockers No sé Es una burrada Pero en el mismo slot Así que es rarísimo O sea que se O sea que La puedes La puedes La puedes chetar Sí, sí Es que Hace mucho que no juego Pero sé que se podía llegar Hasta un número determinado Pero es que Es que yo creo Que si hay cuatro slots Lo suyo es que pusieras Cuatro Y ya está Uno en cada slot Y ya está Pero no, no En el mismo slot En el mismo slot Puedes ponerle Diez Seis o siete No sé No me acuerdo Bastantes Y eso pillaba una velocidad Al fin y al cabo Lo que queremos en esta serie Es llegar al máximo Con la maquinaria Pon la Sí, ya está Pon la esta Y mira Mira como baja la energía Que con el extractor De la resina Podemos sacar Entre dos y tres Era, Sonic Tres Mirar como baja la energía Sí, y bueno También esto hay que mirarlo Que la energía baja bastante Había siete mil Con dos de carbón Había siete mil Vale, pues mira como está ya Y no hemos hecho nada Es que es eso Y ya está Y tenemos aquí Ha quemado una Y tenemos tres Nos sale bastante rentable Y bueno Ya haremos La maquinaria suficiente A lo mejor Podríamos hacer Podríamos subir Con Con lo que sea Hacer una especie De sistema con tuberías Para no tener que bajar Todo el rato A la esta Y desde arriba Ya directamente Que se vayan colocando O lo que sea ¿Entiendes lo que digo? Con tubos y demás No sé Yo estaría bien Pero llega un momento Que es que tanto cable Tanta historia Bueno Tuberías No, pero digo más que nada Porque tema cableado Tema tuberías No sale No sale el ítem Por todos los sitios ¿Sabes? Y es un poco complicado de hacer Normalmente Cuando yo tengo Que montar Todo el sistema En otros servidores Que he tenido que montar El sistema De los recicladores Me ha costado Un poquito Un poquito Pero bueno Llega el momento Que Se los puedes montar Pero es que Esos sistemas De quitarlo todo Y ponerlo todo Si se pueden hacer Y quedan muy bonitos Pero te tienes que comer Muchísimo la cabeza Roll Emite Parcial Mila Ya, pero No hay ni la mitad ¿Sabes? Ya, por eso Que lo he puesto En la opción De que si está Parcialmente Lleno Bueno, emite la señal Es una cosa Mola Sí, está bien Coño, podemos poner una luz Y ya está Bueno, no sé si Ya No sé si has llegado a decir Pero bueno El generador también Tiene capacidad propia Muy reducida Por si, por ejemplo Por si, por ejemplo Llenas la batbox Por lo que sea Un poquito de la energía Quizás Que tendrá Mil Cinco mil Creo que no tiene demasiado Sí, pero bueno Que tiene Para que a lo mejor Si la estás utilizando Directamente en una máquina Al principio No pete directamente No es que no pete Es que básicamente Da igual la energía El problema está Que tú empiezas Y no tienes Para hacerte una batbox Bueno, pero si te puedes Hacer un generador Puedes ir tirando con eso Vas a perder Bastante energía Porque no es muy rentable Pero puedes empezar a usarlo ¿Nos da tiempo Hacer el macerador? Sí, claro Bueno, pues Vas haciendo tú Lo necesario Y yo voy haciendo El circuito Sí, a ver ¿O al revés? No, ya cojo yo Ya tengo Ya tengo el machine block hecho Ya tienes el machine block hecho Vale Pues Ya está Está ready ya Y no había que hacer una pila No sé No, pila no Necesitas un chip Necesitas Deis cables Dos de redstone Y el Y el hierro refinado Y ya está Ya está Tenemos aquí la rubber Pongo la madera de rubber Para Sí, porque Bueno Sí, bueno Para sacar un Espérate Ya la he puesto Más que nada Por el tema de energía Vale Lo tenemos Seis Tengo seis cables Necesito Te he dado el Te he dado el Te he dado el lingote Y un Te lo he dado ya Lo debes de tener En el inventario Sí, sí, lo tengo Vale Y también te doy El cable este El bloque Y necesitaríamos Tres de Flynn ¿Tienes los tres o no? Eh No Bueno pues De Flynn No Flynn Sí Pues método Tradicional de Picar Exactamente En tu propia casa Creo que es con la pala Tiene que ser con la pala Obligatoriamente ¿Y con qué lo hago? Ya, ya, ya Es que creo que No, es una tontería Pero con la mano no sale Vamos a ver Sé que Si lo picas con eficiencia Tres Puede ser Te sale siempre Flynn O algo así Sí, puede ser Tienes muchísima probabilidad De que te salga Flynn En serio No te está saliendo Uno Ya está Ya está Si teníamos dos Vale, perfecto Pues Hacemos el macerador Vamos a ver Vamos a hacer el macerador Tenemos Necesitamos Hubelstone Que tengo por aquí Machine block Y Voy a recoger la caña Y creo que lo he puesto al revés Buena branch ¿Posible? Sí, sí, sí Es posible Vale, ya sé No, es que no lo he puesto al revés Es que me sobran dos bloques Súper útil, ¿no? Y si lo pongo así Vale Y lo he hecho todo al revés Vale, ya tenemos el macerador Y esto ya va a empezar a consumir Bastantes cantidades de energía Sí, mira Voy a bajar un poco Voy a coger un poco de iron Para que lo vean Y... Y quita Quita el... Quita lo de la rubber Ya verás ¿Quito lo de la rubber? Sí Sí, quítalo Bueno, espera que se haga esto Sí, quítalo ya Vale, lo quito Y quédate con el... Mira Enseñales el nivel de energía Sí, sí Y ahora lo pongo Mira Bueno, y como veis Es una de las máquinas que más gasta, ¿no? De las de bajo voltaje Creo que gasta Es de las que más gasta realmente Gasta bastante Y bueno, como veis Como veis Aquí está cargando Y... Y si pones lo otro ya flipas Va Y conseguimos Dos polvos de hierro Estos polvos de hierro Lo pasamos por el horno Y conseguimos dos de hierro O sea que por uno de hierro Conseguir dos No está nada mal Y bueno Simplemente gastas la energía Y la energía baja A tope Y si pones lo otro ya verás tú Vamos a poner aquí un poco de coal Para que no se... Mira, ahora mismo la energía O sea, se recupera más energía De la que se gasta No, siempre que le pongas coal sube, creo A no ser que esté gastando demasiado Vamos a ponerlo de la... El extractor para que vean Espera, espera, espérate Porque ahora Seguirá subiendo No, sigo subiendo Pero ahora ya no Pero ahora ya no, mira Por centenas Lo que gasta, tío Pero mira, a ver si pones el... El ruido de la maquinaria También es interesante oírlo No, pero si te bajas... Si te bajas el volumen No se oye ya A ver Ahí vemos Cómo funciona el... El macerador Qué bueno Está bien Voy a bajar ya el sol El volumen Ahí estamos Ya está Sí, es un poco molesto Al principio no se podía bajar Y se subía muchísimo Y no sé Exactamente Es un poco Era muy molesto al principio Y bueno Pues aquí tenemos Cuántas máquinas ya Bueno, cuatro No está mal Ah, bueno, es verdad Cuatro con todo lo que tenemos aquí Y está bien Y para avanzar Si lo cuentas como maquinaria Sí Sí, la badbox Lo cuento como maquinaria Bueno Bueno, pues ya está Yo creo que ha sido un buen capítulo Y lo de la granja de experiencia Pues bueno Ya le enseñaremos Lo que hemos avanzado Hemos avanzado bastante poco Como os he dicho antes Todo eso hemos avanzado Y ya está Y nada Espero que os haya gustado Este capitulito Como veis Sonic Ya está recuperando Todos los cultivos Que han crecido Y nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo Por favor Hasta la próxima Exactamente Adiós Adiós